Vamos a ir al móvil que está Pedro con Gabriel Buono, ex asesor de Maradona. Bienvenido Pedro, ¿nos escuchás? Hola Denise, así es, como vos lo dijiste, fue durante 14 años el secretario, la mano derecha, la sombra de Maradona y acá recién estaba escuchando muy atentamente Gabriel a lo que decía Jacobo y sostiene que Rocío está por ahí muy equivocada en tal vez reclamar cosas que no le corresponden. Pero bueno, Gabriel, te gustaría aclarar varias cosas, me parece. Hola Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás Gabriel? Bien, ¿qué te gustaría aclarar de todo lo que estamos hablando? Todo bien. No, no, comparto mucho lo de recién de Jacobo, que la verdad que me parece una berretada, si es así, que Rocío Oliva quiere reclamar todavía. A Rocío Oliva tuve yo el momento donde la conoció Diego Mar del Plata en el 2011. Llegó con las dos manos atrás, le tuvimos que hacer hasta el pasaporte para que viaje a España. Sí, lo contaban acá, sí. En un momento Diego. Para viajar a España. A ver. Gabriel, y es como dicen que Maradona la conoció, perdón, y se murió de amor por Rocío. ¿Vos lo veías muy enamorado? Mirá, yo el final de Diego no estuve en el día a día. Sabía por algunas personas de que estaba. También te dice Rocío Oliva que no se la dejaron despedir, que ella salió por todos lados a decir que a Diego le hubiese gustado que esté. También a Diego le hubiese gustado que esté todas las veces, que la llamó un montón de veces y nunca estuvo. ¿Sí? Ah. Acá, a ver, nosotros somos un grupo que somos los 10 del 10, pero hoy al 10 no nos falta. Al 10 lo mataron. Lo dije el 27 de noviembre que a Diego lo mataron. ¿Por qué un grupo? ¿Por qué un grupo? Que somos nueve hoy amigos, entre los que está Leo Zuccar, está Mariano Israelit, Sergio Chemen, está Guillermo Coppola, Omar Suárez, Walter Montero, Mariano Castro. ¿Y por qué decís que lo mataron, Gabriel? ¿Para vos quién lo mató? En caso de que lo haya... El grupo, la desidia de esta gente, que quiero creer que no tuvieron esa maldad de querer matarlo, pero sí la ignorancia y la ambición, porque lo doparon, porque lo durmieron, porque lo secuestraron. Y esto, lo que estoy diciendo, ya cada día se comprueba más. De que, a ver, Maxi Pomargo dice que Yanina lo quiere internar, si lo internamos, lo perdemos, hay mucha guita en juego. Estas cosas, las hermanas de Diego, parece que no las escucharon. Ayer escuché un documental de ustedes, o leí un documental de ustedes, donde las hermanas supuestamente dicen que no dejen hablar a nosotros, No, sí, es un comunicado de las hermanas. Sí, sí, sí. No nos llevamos un peso. Claro. Un comunicado de las hermanas que hay que ver quién lo escribió. Porque yo le quiero avisar a las hermanas que nosotros, para estar acá hablando con ustedes, no cobramos un peso. Claro. Y hace unos meses, José, vos no estabas, pero fui también, estaba Denise. Sí. Nosotros no cobramos un peso por estar acá. No, no, y ayer Mariano tampoco. Y ponemos Leo Zúcar. Por eso, Leo Zúcar pone la casa. Nosotros cuando vamos a los canales nos pagamos el café. No, me parece que, lo hablamos de hacer también, Gabriel, me parece que las hermanas se referían a Baudry, se referían a las hijas, me parece que iba por ese lado. Pero parece que las hermanas no confeccionaron ese documento. No, fue morra, claramente. No, pero ni siquiera sabían. Hay dos que ni siquiera estaban al tanto de eso que leímos ayer. Gaby. No, viste, nosotros, mira, nosotros lo que queremos es la justicia, la justicia ordinaria y también la justicia de Dios que de esa no van a poder esquivarla. ¿Sí? Como hicieron con estos últimos peritos los médicos que ensuciaron o quisieron embarrar la cancha para poder buscar la humanidad. Gabriel, te quiero hacer una pregunta, Gabriel, ¿cómo te va? cuando la gente cuando están sucios, cuando están sucios y vos te das cuenta que lo único que quieren es ensuciar, embarrar, hablar mal de uno, hablar mal de otro. Los audios, cuando un psicólogo, un profesional, dijo, sería bueno que Diego se junte con los muchachos del 86, este señor Pomargo, cuñado de Morla, dijo, no, no, que no vengan porque van a bardearlo a Matías. A ver, si Matías Morla hubiese hecho las cosas bien, nadie lo bardeará. Gabriel, Gabriel, querido, escúchame, Gabriel, Jacobo, ¿cómo te va? Ayer hablamos un rato y te hago la pregunta acá para la audiencia y para todos los que estamos acá. Sí. Y la pregunta es clave, vos la sabés mejor que nadie, yo también la sé, ¿cómo era la relación de Rocío Olivo con Diego en estos últimos años y vos sabés la verdad y te pido, por favor, por todo lo que amabas a Diego y por la memoria de Diego que diga la verdad porque sé que vas a decir la verdad, ¿cómo era la relación? Las peleas, los golpes, los insultos, que cuente la verdad, vos contala. Mirá, yo lo sé por Walter Montero cómo era la relación, la relación al principio fue buena, y después se volvió recontra tóxica. A ver, ella encendía el celular para grabarlo a Diego cuando estaban discutiendo. Todas esas cosas la permitieron esa gente que estaba alrededor de Diego porque son todos cómplices. Porque nosotros en la época de Diego, más allá de que la tecnología no era tan buena como la de ahora, tan perfecta, no sé, era difícil. No, bueno, perdón, pero ella lo grabó a él, Gaby. Sí, discúlpame, lo grabó a él siendo muy violento con ella. Me parece que lo grabó por una cuestión, me parece que cualquier mujer, si vos tenés al lado de un hombre que se violenta con vos, está en todo su derecho a grabarlo, porque si no, nadie le hubiera creído que Maradona le pegaba. Le pegaba. Bueno, se ve en la grabación, que la empuja, que bueno, que era violento. Acá de mí me dio el pie y ahora contalo, si está bien más. Diego tuvo que poner un detective, un detective, mucho tiempo, porque que desconfiar de la infidelidad de esta chica, contalo vos, yo no lo voy a contar. Pero ser infiel no es un délico, golpear a una mujer fiel. La pelea de Diego era porque él sabía con quién salía cuando ella venía a Buenos Aires. Es verdad mentira, Gabriel. y Maradona fue fiel, me está diciendo que él era un tipo fiel. Si tu marido piensa que va a meter a Guampa, ¿cree que no se siga? No importa, pero una cosa es ser infiel y otra cosa es ser un violento. Por violencia, te vas preso, por infidelidad no. Nunca despegó Diego, el único fue el teléfono, que vimos todos. Nunca. Pará, fue el único que vimos, andás a ver qué más pasaba. Fue la única vez que ella lo grabó. ¿Y si fue al revés que ella despegaba a él? También es tremendo. Preguntar a Gabriel. Pero también sería un desastre, pero yo estoy diciendo que dicen, si el entorno dejó que ella lo grabe. No, el problema ahí no era que el entorno dejó que lo grabe, el entorno era que Maradona fue violento. dení mi amor, Gabriel es una de las personas que más conoció a Diego, tuvo 14 años con él. Yo no conozco muy bien a Gabriel. Gabriel, contame y decirle a la audiencia si es verdad o mentira lo que yo estoy diciendo. No, Diego, por supuesto que en su momento buscó amigos, uno de ellos es Maxi, que es el amigo, el chango, lo que nos conocemos, el amigo socio del negro Enrique, que también le pidió que le averiguara, ¿sí? Porque realmente Diego en el último tiempo era un tipo que no salía, que no se, que no, no era el Diego que era en la época nuestra, lo que estaba más activo. Era un Diego dopado, un Diego secuestrado, un Diego que le cambiaban los teléfonos cada rato, un Diego que no lo dejaban ver a sus amistades. Ayer Mariano y Marí decían, ¿pero quién era Rocío? ¿Tenía que ver con esto o era Morla y era ese grupo de...? Sí, sí, no, acá había dos kiosquitos, acá había dos kiosquitos y trataban de no pisarse la manguera entre ellos. Uno era Rocío Oliva con su primito que ahora no es primo, este que está prófugo, Sí, sí, Charlie. Sí. Ese era un kiosquito. Hay que averiguar en el audio que Charlie le dice ya se fumó un facito, le di la medicación y se fue a dormir como un señorcito inglés. Hay que ver, Charlie, ¿a quién le mandó ese audio? Porque a Morla no se lo mandó, porque no eran muy compatibles. ¿Y a quién se lo mandó? ¿Y a quién se lo mandó? ¿Vos lo sabés? ¿Qué decís? ¿Que a Rocío Oliva se lo mandó? No, pero yo te diría que casi seguro se lo mandó a Rocío Oliva. ¿Y qué quiere decir eso? Porque Rocío Oliva arrancó bien y se mareó. Por eso te digo, la verdad que me parece una berretada de que todavía quiera pedir más. ¿Por qué se marearía, Rocío? ¿A qué te referís? Porque se marean, porque se marean, porque se creen, viste, que son divas, porque se creen que el mundo gira alrededor de ellas. pero eso es una cosa y otra cosa es hablar de secuestrador. Metafóricamente hablando, digo, ¿quién fue el secuestrador de Diego? Este grupo de Morla. Ah, bueno, entonces Rocío no tiene nada que ver. Cuando vos querés verlo. Rocío no tiene nada que ver. Rocío también actuó. Pero Gabriel... Mira, Rocío, Rocío, Rocío acercaba a la gente que a ella le convenía. ¿Pero qué les molestaba a ustedes que ellas fueran una diva o que no sé qué? ¿Cuál era la molestia? ¿Qué les importaba? Y lo que era Diego era amigo. a mí no me importa que se quiera ser la diva. Digamos que se marearon cuando una persona que llega con perfil bajo de repente, que eso sí no lo grabó. Cuando le hacían las transferencias, cuando le compraban los autos, cuando compraban las casas, eso no se grabó. Se grabó solo el día que Diego... Y no quiero avalar, no quiero avalar, aclaro, ningún tipo de agresión, ¿sí? Pero Diego no estaba bien. Diego estaba borracho. Exactamente. Como Diego también estaba borracho, porque se lo grababan. No importa. Perdóname, perdóname. No importa. Tampoco le puede pegar estando borracho. Perdóname, te estoy aclarando. Perdóname, te estoy aclarando que Diego estaba borracho, ¿sí? Por eso te digo que no estoy avalando ningún tipo de agresión. No, sí, porque al aclararlo está justificándolo. No, no vayamos por el otro lado, ¿sí? No, pero Gabriel, cuando hablás de secuestro y de quiosquito, perdón, cuando hablás, digo, ¿qué pasaba? Lo emborrachaban, lo drogaban y en ese momento le hacían firmar cosas, le hacían hacer transferencias. no te estoy diciendo. Bueno, cuando le daban el facito que vos mencionaste. interrumpo, igual de... Pero para que me conté este minuto, pero yo en lo que salió. Digo, le hacían hacer transferencias, ¿cuál era el kiosco? ¿Cuál era el negocio? Para tratar de entender cómo era en la diaria, digamos, el robo. El kiosco era, por un lado iba Oliva, perdóname, el kiosco era, por un lado iba Oliva, por otro lado iba la gente de Morla. Trataban de no cruzarse, de no molestarse, ¿sí? Pero cada uno tiraba para su lado y a nadie le importaba nada sobre Diego. ¿Quiere decir que se aprovechaban económicamente? Esa es su conclusión. Sin duda. Claro. Le robaban, pero quiero ver en la diaria de qué manera le iban robando. Este chico se notaba en los audios que no había... No, disculpá, no le robaba. Perdóname, perdóname. Robarte esto y yo te saco. Claro. Lo llevaban a que él te lo dé. O te presionan, perdón, perdón. Te ofrecía. Te estás obligando de algo, Walter. Walter, cuando Diego no le quería comprar la casa, que ella vuelve a Buenos Aires, le hizo me comprar la casa. ¿Para qué están hablando los dos al mismo tiempo? Esperá, esperá. Una sola cosa. Diego no le quería comprar la casa porque a veces los médicos dijeron que no estaba en sus facultades mentales, ¿sí? Claro. Escuchame. Sí. En un momento Diego no le quería comprar la casa porque había problemas. Y ella le dijo me compré la casa y se volvió a Buenos Aires o yo no vuelvo. Lo presionó a Diego, a un Diego que no estaba bien. Cuando él habla de secuestro, habla que lo tenía en un Estado que no era el Diego Armando García. Sí, eso se habló mucho. Sí, lo dijo Mariano. Sí, entendimos lo que dijo el secuestro. Sí, sí. Lo decía la doctora Gallego. No, más vale. ¿Qué es lo que le dio Diego? ¿Qué es lo que reclama más? Paulita, querida. También eso. Pero el que llorea le hubiera la justicia. Ganaba más que Paul McCartney. Pero la justicia se lo denegará de última. Para eso está, ¿no? ¿Es que Paul McCartney? Pero perdóname. Está en bancarrota Paul McCartney, chicos. Un millón al año gana. Pero el Chavo del Ocho que fue un éxito en México ganaba 20 veces más que el Chavo del Ocho. Esta chica ganaba más que nadie. Se los pido, por favor. Bueno, es que bronca. Escúchame, Gabriel, te queremos agradecer. Era una bronca. Te queremos agradecer este móvil a vos también, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Antes que se vaya. Gaby, el café lo vamos a tomar. Pero llámese por WhatsApp. Tiro a la cámara. No voy a dar nombre. Cuesta grita el minuto en aire. Mi abogado la tiene la cinta. Hoy me llamaron cuatro veces. La cinta. No, por teléfono. Me amenazaron. Me dijeron barbaridades. ¿Quién te amenazó? Yo no tengo las pruebas. ¿Querés que diga el entorno de qué? No voy a decir. Sí, decílo. ¿Para qué decía la amenaza? La textual. Pero pará, pará. ¿Mesaje de audio? ¿Mesaje de texto? ¿Mesaje de... WhatsApp que me llegó. Sí. ¿Qué habla de Maradona vos? Que estuviste peleado 10 años. Te vamos a destruir. Dejá de hablar de fulana. Dejá. Yo por respeto que le tengo al doctor D'Alessandro que lo quiero mucho y es el abogado de Morla y acá está su mujer. No voy a decir nada. Mi abogado tiene todo. ¿Quién es tu abogado? El doctor Claudio Niskaner que era socio de Ana Rosenfeld. Tiene todo. Le dije, ¿qué hacemos? Esperá. ¿Pero qué quiere decir que en el entorno de Morla te amenazan? ¿Pensás vos? Yo no voy a... ¿Pensás? Sería imprudente decirlo. No voy a decir responsable. Las amenazas no me dicen. Me mandó fulano. Hoy a la mañana recibí yo no te tengo por qué mentir ni hacer un show con esto. No, no. Por mí, que te lo juro. Sí, sí, te creo. Dejá de hablar de Rocío Oliva. Dejá de hablar de Morla, ¿viste? Gaby, faltan unas cosas cuando yo tomo el café. Me gustaría que venga y saca un día de Contesa José María. Esperá que está hablando de sí. Una dupla. Una dupla. Y ahora no habla ninguno de los dos. Gracias, Gaby. Gracias, Pedro. Gracias, Gaby. Muy amables. Gracias, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Dale, un abrazo. Qué tema el de Maradona, chicos. Es impresionante. Igual yo siento que les da como mucha bronca que Rocío tuviera plata o le haya regalado cosas. No, y además, ¿puedo decir algo? No, perdóname. Me parece que le da bronca que quiera sacarle plata a los generos que le corresponde. Y que los generos le sacaron plata a los demás. Sí, también. No tenían hijos. No es que le sacaron plata. Sienten que lo usó por eso. No, sus hijos son heredados. No, los hijos no. Todo está bien. Ah, no. Claro. Yo no quise intervenir porque al respecto a la gente que lo conoció, yo no lo conocí. Pero se habla todo el tiempo como si Maradona hubiese sido una persona incapaz. Y si lo era, hay recursos para protegerlo y para declararlo. Eso lo decíamos ayer. Entonces, digo, porque yo lo hablo todo el tiempo. Yo hago mucha determinación de capacidad en el estudio. Y lo hablo con los especialistas, con psiquiatras, con curadores. Y digo, hablan todos de la intimidad de un hombre que no era declarado incapaz. Claro, claro. Como un inútil. Chicos, si de verdad tanta gente del entorno pensaba que lo era, el Código Civil dice el orden de prelazor para pedirlo. Ahora te hago una pregunta, Mariana. Eso se puede llegar a demostrar hoy, por ejemplo, haciendo estudios para atrás. Se puede demostrar que los últimos dos años de vida Maradona estaba incapaz. Pero hay incapacidad retrospectiva. Hay montones de fallos que prueban por qué es tan difícil poner un límite de comienzo de la incapacidad. La pericia habla de un momento, ¿no? En la externación de la clínica Maipen... Sí. Origos. De ahí creo que habla que a partir de ese momento en principio no parecía capaz. Entonces, esos actos posteriores pueden ser revisados. Sí, igual, Mariana, disculpen, pero hay muchas, muchas... Versiones. No, no son especulaciones, sino, a ver, no sé cómo no me sea la palabra. Versiones. Relatos cruzados. Contradicciones. Ahí está. Porque, por ejemplo, el otro día marcaban que todo el tiempo están diciendo que le bloqueaban el teléfono, bloqueaban el teléfono y ayer nos decían que la veían. Entonces, ¿la veían o la veían? Después te dicen que es incapaz, pero te dicen a Maradona no lo vas a dominar porque tiene una personalidad bárbara. Entonces, no entiendo. Por eso, pero la misma persona lo dice, porque ayer, Mariano, con todo el respeto, ayer, cometió el mismo error. Decía, no, no lo dejaban ver y a los dos minutos dice, momentito, porque Yanina lo veía todos los domingos no sé dónde. Entonces, estaba bloqueado, no estaba bloqueado. Lo mismo que era incapaz, tenía una personalidad arrolladora. Pero también eran épocas, había, como Jacobo quise, amaba a las nenas, daba la vida, sí, pero después se enojó con las chicas, después habló mal de ellas en tele, después volvió, después volvió a pelear, después no las vio por un montón de tiempo, a Verónica Ojea la dejó afuera, en Arabia, allá en Dubái, no la dejó entrar al barrio y después se fue con ella a México. Todo en la vida de Maradona es así. Perdón, a Diego Fernando, un minuto. No lo vio durante un año y algo más que quiero que la doctora Galloga sienta o no, que alegaba Rocío Oliva que ella dejó de trabajar, ¿trabajar de qué? No, de panelista con Mariana Fabiani. Que dejó de trabajar y por eso reclamaba un millón de dólares por año. ¿Vos ganás un millón de dólares por año? Sí, acá sí me pagamos. Por favor, por favor. Pero Jacobo, ponéle que no lo corresponda, qué sé yo. Lo tiene que decir la justicia. ¿A vos qué te importa? No importa que Rocío reclame un millón de dólares por año. Estamos debatiendo, a nosotros no nos importa nada de nadie. No, pero está en el lado. Pero vos lo que notás es que se enojan demasiado. ¿Qué te contesta a Fernando? ¿Qué te importa? Yo no lo voy a pagar, Fernando, y no es que me importe, pero creo en la justicia. Y si Rocío Oliva... Cree en la justicia. Hay más en este tema. Está bien. Sienta jurisprudencia. Y una persona que está de seis años, a vos te da una casa, te da un departamento, te da plata, y vos le pedís seis millones de dólares. Claro. Bueno, perdón, quiero pasar, hablando de eso, vamos a pasar ahora al tema del Pocho Lavesi y Chaguinas Crepante, que es muy parecido. Chaguinas Crepante,